Como un gran trabajo calificaron los integrantes del Comité Operativo de Emergencia, la presentación hecha por el Gobernador de la Provincia General Carrera, Pedro Durán Ivanov, respecto a instaurar un instrumento que organice desde el aspecto técnico el proceso de evacuación de la población que pudiera verse afectada por eventos asociados a la eventual actividad volcánica. Al respecto, el propio Gobernador indicó que lo destacable es la participación de diversas instituciones como las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en pro de lograr un instrumento que permita reaccionar ante la potencial erupción del volcán Hudson. Generamos un producto, un instrumento que vincula las visiones de cada uno de estos servicios, pone al servicio de un plan de emergencia y de evacuación a cada una de estas instituciones y obviamente también permite optimizar los recursos que se ponen frente a una eventual emergencia por parte de cada una de estas instituciones. Es un buen instrumento que nos pone hoy día en una exigencia que es la de administrar coordinaciones de cada una de las instituciones que participan, pero además lo que este plan genera es fundamentalmente planificación, anticipación y prevención. Hoy día las comunidades van a poder ser parte de este proceso a través de un plan de socialización y discusión. Ellos van a tener claridad de cómo se generaría en la eventualidad de una erupción un plan de evacuación y una acción de evacuación y eso es importante. En la medida que la comunidad esté informada, se difunda claramente cómo funciona un plan de evacuación, esta comunidad finalmente logra un beneficio que es evacuar de manera clara y rápida, efectiva. Este plan nace de un trabajo del Comité Operativo de Emergencia con Carabineros, la Armada del Ejército, ONEMI, y la Asesoría del Servicio Nacional de Geología y Minería, CERNA-GEOMIN, y vincula las visiones de cada repartición. Respecto al trabajo comunitario, el gobernador Pedro Durán expresó que estas van a ser parte de este proceso con un plan de socialización y difusión, donde van a tener claridad sobre cómo se generaría la evacuación ante una eventual erupción y en la medida que la comunidad esté informada, se logra un importante beneficio. ACOTO finalmente señaló que la coordinación entre las instituciones es clave para el éxito de este plan, pues brinda seguridad tanto a los habitantes como así también a los sectores productivos de la región.